¡Ay, lo veo todo rosa! ¡Ah, cargó! ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Victoria Magistral... ¿Qué ha mandado? Nada, tu directo. Mi OnlyFans, bro. ¿Se da gratis o al menos, no? No. ¿Cómo que no? Nada en esta vida es gratis. Eso no decidió mi mamá. ¡Pues qué leo, chaval! Nada en esta vida es gratis. ¿Me vas a exponer de tal manera? No, tío, eso ya lo hago yo. ¡Pues uno! ¡Me da vergüenza! ¡Hala, hala, hala! Pero esto de que se me detenga el forno, se me ha congelado el forno. Eso es un normal. ¿Entendés? ¡Hala, hala, hala! ¡Pero la gente, la gente, la gente, la gente! ¡Me cago en toda tu raza, morenijo de la gran... ¡Para la guerra! ¡Un resplandor y hace... ¡Pum! ¡Digo, ay, ya está aquí la guerra! ¡Uy, 126! ¡Buena, Mario! Ahora te queda uno. ¡Ojo, ojo, pillo! ¡Ay! ¡Bro! ¡Chúpera! ¿Te he brillado? ¿Sabes el peinado que lleva a tu esquina ahora mismo? Sí, un poco... Claro, bueno. ¿Me recuerda a mi hermano? Un poco... Tengo la esquina idea y un poco payasa. A ver, payasa soy... Son... Si me ven, no me... O sea, si no los veo, no me ven. ¿A qué viene uno? Lo he matado con arma gris. Es que esto es una... Crazy... ¿Qué traiga el que soy? ¡Joder! ¡Me cago en tío! ¡Era un bot! ¡No, vale! ¡Pero! ¡No, bueno! ¿Ves cuando te lo haces? Es que... Yo tengo aquí de compañera una pro player. ¡Quiero de lo que fumo! ¡Pana, pana, pana! ¿Esta de aquí? ¡Así, así! ¡No, vale! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, claro, tío! ¡Me salen disparos! ¡Soy yo, tío! Porque no... Porque no le da ninguna. ¡Otro! ¡Tío, déjame! No, bro. Si tú llevas... ¿Cuántas llevas? ¡Dos! ¡Tú tres! Bueno. ¡Tío, no deja nada! ¡Es una... ¡Es una... ¡Cómete una mierda! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Por ahí? ¡No paso! Contra tus palabras, crack. Por ahí ya no paso. Por ahí ya no paso, ¿eh? Me encanta que no... No le doy ni una, bro. Tío. Ni se te ocurra. Y lo dame la puta kill. ¡Ya! ¡Qué cracks, ¿no? Bueno, vamos a jugar. Bueno, vamos a jugar. Tío, es que... Uno tocado... Está tocadísimo. Mátalo. Mario. Uno tumbado. Cuidado, que queda uno por fuera. Que tengo frente, cojones. Bueno, tenía. Uno tumbado. Me... Lo había pedido chungo, ¿eh? Hasta 12 de vida. Tío. ¿Vieja? ¿Qué suprimora de cuenca, coño? Bro, ¿me dejas sobrevivirte? Ahora. A ver. Bro, pobrecito. No, se me ha congelado. Bueno. Ahí está. Escuchá, se me ha congelado la victoria magistral. No. Qué guay. Escuchame, no. Se me ha congelado el juego. Mario. Todo por tu culpa, bro. Ahora. Ahora, bro. Ahora. Pero chilea, bro. Bro, chilea. Sí.